Continuando Marcos Amarilla, implementador del Instituto de Previsión Social, hoy con una charla un poco distinta que abre el panorama para la institución. Sí, la verdad que sí, hemos tenido la oportunidad de tenerlo a Daniel Elías, al doctor Daniel Elías, en una charla de debate con respecto a las cajas profesionales, que son independientes de las cajas previsionales del Estado Provincial o Nacional, pienso que con esto se logra el objetivo de abrir un poquito las realidades y ver las realidades que están teniendo los profesionales y los no profesionales también, y una oportunidad de ingresos que puedan tener para su futuro. Pienso que se ha logrado el objetivo, la charla de Elías ha sido muy esclarecedora, y por sobre todas las cosas ha sembrado, como yo digo, la semillita del debate, de las consultas, y estoy seguro que no va a ser la última charla que van a dar respecto a este tema. Bueno, cuéntame, ¿quién es el doctor Elías? ¿Cuál es su trayectoria? Y, bueno, ¿cómo irá avanzando el IPS a partir de plantear este nuevo tema? Estas cajas previsionales que todavía no existen en la provincia. Bueno, el doctor Daniel Elías es nuestro asesor externo del instituto, es un profesional que estuvo 17 años en cargo de la caja previsional de la provincia de Entre Ríos, es miembro informante por la Argentina ante la Comisión Iberoamericana de Seguridad Social, es secretario general del Consejo Federal de cajas previsionales que no fuimos transferidas a la Nación, y es miembro asesor de la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la Nación. Así que realmente es una persona, un profesional de muchos quilates en este tema, hace más de 30 años que está en el tema previsional, y para nosotros es un gusto tenerlo en esta casa. Con respecto al IPS, el IPS es, diríamos así, ajeno a las cajas profesionales, va a ser ajeno a las cajas profesionales. Lo único que quisimos en esta oportunidad es darle el marco del debate, el marco de que puedan tratar un tema que a los profesionales y a los no profesionales les pueda interesar. Y estoy seguro que con la charla se ha logrado el objetivo. Bueno, eso mismo le iba a preguntar, ¿qué repercusión pudo observar a través de la participación y la pregunta de los profesionales que hoy estuvieron presentes? Sí, la verdad que me llamó la atención, la atención que se puso en el tema, las preguntas que se hicieron, se creó un momento de lo que era el objetivo de hacer un debate, de preguntas y respuestas, muchas veces en una ponencia que alguien hace, termina la ponencia y se termina y nos vamos. Pero la verdad que cuando terminó se siguió haciendo muchas preguntas y por eso digo que se ha creado, hemos logrado el objetivo de crear la conciencia de que pueda haber un cambio y la alternativa de las cajas profesionales es una alternativa realmente válida.